Vengo de la Tierra, un planeta de forajidos. Mi nombre es Peter Quill. Pero hay algunos que me conocen por otro nombre. Star-Lord. ¿Quién? Soy Star-Lord, amigo, el forajido legendario. Oigan. Olvídalo. Y aquí estamos. Un ladrón, dos criminales, una asesina y un maníaco. Pero no dejaremos que el mal devaste la galaxia. Creo que hay que unirnos, compañeros. ¿Quieres decirme que el destino de 12 mil millones de personas está en manos de estos truanes? Oh, sí. Les digo que veo a mi alrededor. Alrededores. Pero la vida nos da una segunda oportunidad. ¿De hacer qué? ¿Algo bueno? ¿Algo malo? Un poco de ambos. ¿Qué más da? No tengo una larga esperanza de vida. Se hacen llamar los guardianes de la galaxia. Tal vez no sea la mejor idea. That you're in love with me. ¡Suscríbete!